Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, muy bien todos los que se van sumando. Los primeros que se sumen me avisan si se escucha y si se ve bien. Así arranco a presentarme para todos los que no me conocen. Bueno, se van sumando varios, así que había interés sobre el tema. Bueno, hola Marcos, muy bien. Hay gente fiel a Dos Cactus. Bueno, avísenme si se escucha bien, así arranco a presentarme. Y arrancamos porque hay muchas cosas para hacer. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, pasamos a presentarnos. Mi nombre es Alejandra Bielous, de apellido. Hay varios que me conocen, que ya estoy viendo ahí nombrecitos conocidos, hay otros que no. Bueno, elegí esto de muy chica, soy paisajista. Como siempre digo, todos los vivo ya hace 20 años. Y junto a Mamboleta empezamos a trabajar para poder ofrecerles cada vez más asesoramiento, más tutoriales. La idea es que sumen mucho más verde. Yo sé que muchos de ustedes en esta época de cuarentena tienen más tiempo en su casa. Y se dieron cuenta que hay un montón de plantas que necesitan de su soporte técnico. Bueno, lo que sí, vamos a las reglas como para que todos nos entendamos. Punto número uno. Tengo la cámara a un metro y por más que veo bastante bien, vamos a hacer un terrario. Entonces, la primera fracción del vivo, lo que vamos a hacer justamente es observar, escuchar cómo yo lo armo. Una vez que finalicemos la parte del armado, que les voy a presentar los elementos y demás, ahí vamos a empezar a hacer un ping-pong de dudas, de preguntas y respuestas, como para que todos se vayan lo más conformes posibles. Ahora, veo que se están sumando parvas, así que obviamente la parte del ping-pong va a ser un poco larga. Si vemos que se corta el vivo, que seguramente no va a durar más de una hora, lo que podemos hacer es que ustedes envíen sus consultas por privado a Mamboretá o a Dos Cactus, que es mi emprendimiento, y después lo que podemos hacer es empezar a postear todo eso como para que todos se queden con las menos dudas posibles, ¿sí? Bueno, arranquemos. La idea es que ustedes reutilicen todo eso que juntan como acumuladores, ¿sí? Por empezar, los frascos. Yo soy muy frasquera, soy muy de juntar un montón de cosas, sobre todo cucharas de madera, recipientes viejos, bueno. Bueno, después estaría bueno que ustedes empiecen a interactuar más con ambas páginas y cuenten qué es lo que les interesaría aprender, ¿sí? Por más que yo les voy a dar más que nada una base de cactus y suculentas y cómo armar varios, la idea con la gente de Mamboretá es que ustedes nos puedan ayudar justamente a asesorarnos todos, ¿sí? Y que también ustedes puedan contar sus experiencias. Como yo siempre digo en mis talleres a mis alumnos, cada casa es un mundo, cada uno de ustedes es un individuo y ellas, que aquí un helecho que puse para decorar, también no va a funcionar igual en tu casa que en la mía. Entonces, traten de aprovechar que somos pocas las empresas que brindamos contenido y asesoramiento, pero evacúen sus dudas, ¿sí? Que de este lado estamos todos con muchas ganas de hacer un ida y vuelta. Entonces, vamos a lo que vinimos. Les voy a presentar los insumos, vamos a pasar al armado y por último, cuando ya corra esto del medio, ahí hacemos el ping-pong, ¿sí? Bueno, necesitamos un contenedor de vidrio. Yo lo que elegí es este frasco, que es el de 3 litros, 3 kilos, que podés manguear en, por ejemplo, en las fiambrerías, suelen venir los pepinos, los picles, todo eso acá adentro. En el caso que vos tengas un florero que ya no uses, esas esferas de vidrio, cualquier cosa que sea traslúcida justamente para que se vea todo lo que nosotros vamos a armar. Esto como primer objeto. Lo que sí pueden tomar la opción, acá les voy a mostrar uno, que ya está terminado, que es el que el otro día justo usamos con mambureta para hacer un tutorial. Yo en este caso le pinté esta fracción, que es donde se enrosca la tapa justamente, elegí un color dorado. En el caso que a ustedes les guste tejer al macrameo, lo que ustedes quieran, ¿sí? La idea es que intervengan el elemento como a ustedes más les guste o como siga más la impronta de su hogar, ¿sí? Bueno, entonces, contenedor de vidrio, eso estamos solucionados. Después, elementos varios, los que tengan en sus casas. Esto se trata de implementar todo lo que hay en casa, no de salir corriendo a comprar cosas nuevas, ¿sí? Vamos a reciclar y utilizar todo lo que tengan. Por ejemplo, yo soy de las que viaja y soy adicta a comprar cosas de madera. Esto es un sujetador para el pelo, pero como tiene una punta, me permite hacer cosas más puntillosas, ¿sí? Después, cucharitas, un lápiz, un destornillador, lo que tengas. Estamos utensilios como para poder implantar los ejemplares y manipular todo el resto de los insumos que yo ahora les voy a pasar a mostrar. Punto número uno, ¿pueden usar arena? Sí, pueden usar. Hay terrarios que son más simples y otros que son más complejos. Yo en este caso voy a usar cinco elementos, son cinco insumos que voy a aprovechar a utilizar sus texturas, su granulometría, sus colores, para hacer ese juego de capas que siempre realza, ¿sí? La estructura del terrario. Punto número uno, y no es que vayan a ir en este orden, sino que se los quiero presentar. Ahora, vermiculita, ¿sí? Como pueden ver, tiene unas partículas medias. El tema es que con la luz y todo se complica, no sé si ahí los van a poder ver bien, menos que medio queda muy claro. Bueno, la vermiculita es de un color peltre, ¿sí? Y tiene una granulometría copada. Parecen piedritas, aunque no lo son. Después yo voy a usar tierra negra mejorada. Cuando digo mejorada es porque tiene un mayor porcentaje de materia orgánica que es la tierra negra común. Como tip de paisajista, entre comprar tierra negra y tierra mejorada, compren tierra mejorada. Después, otra cosa que tengo por acá, que la elijo justamente por el color, es la perlita. ¿Qué es esto que parece telgopor? Que tengan cuidado cuando lo estén manipulando porque alarga un polvito muy finito. Y es un material volcánico que se expone a altas temperaturas justamente para que se infle así. Entonces, al vitrificar, traten de utilizarlo despacito, sin hacer mucho polvillo y sin aspirárselo, ¿sí? Yo lo uso mucho por el color blanco que tiene, que contrasta mucho con otros elementos. Después tengo piedritas chiquititas, que es como el canto rodado ese que ustedes encuentran cuando van a, por ejemplo, al palmar, a Entre Ríos. Nada más que tiene una granulometría más chiquitita. Y por último, y no menos importante, tengo turba, ¿sí? Como ustedes saben, la turba es una planta que es acuática, crece en las lagunas frías de nuestro país, al sur. Por eso a veces sale un poquito más cara porque hay un costo plus de lo que es la logística para ingresarla más a las zonas cercas de las ciudades y fraccionarlas. Estos cinco elementos, ustedes pueden elegir cómo quieran armar las capitas. Yo justo hoy no tenía arena de río. Ustedes pueden usar arena de río. Ojo al piojo con salir a robarle un balde de arena al que está construyendo en la cuadra. Sean piola. Pidan prestado. Y pidan prestado el primer día en donde el camión les baja el bolsón. Porque después es el baño de todos los gatos del barrio. Y lo que van a hacer es incorporar un insumo con mucho olor, primero y principal. Y en el caso que lo tengas aireado, ventilado, perdón, va a tener mucha cantidad de nitrógeno. Y el nitrógeno con un exceso de agua se vuelve amoníaco y te va a quemar todo lo bonito que vos vas a armar en tu terrario. Así que no hablemos de robar si vas a pedir prestado que sea el primer día de que te llegó el camión con arena. En el caso que la quieran usar, lo pueden usar. Si ustedes no tienen todos estos materiales, que es muy lógico que no los tengan, pueden usar solo tierra, pueden usar una capa baja de arena y después la tierra. Jueguen, diviértanse, disfruten estas tareas. Después, otra cosa que vamos a tener son gajitos de esos que te manda tu tía, tu abuela, tu amiga, porque el cactus y la suculenta ya se le pobló toda la terraza y entonces se empiezan a regalar gajitos por todos lados. Gajitos de las variedades que vos tengas. Pueden ser cactus o suculentas. Yo hoy, por un tema de tiempo justamente, y para no andar pinchándome en público, en corto plazo, voy a manejar todas suculentas. Mi mano es grande, en un contenedor de estos igual es grande, y si yo voy a manipular un cactus adelante de ustedes, me van a ver con lagrimones. Así que elegí solo suculentas. Pero ustedes pueden mezclar ambas, que queda muy copado, ¿sí? Todas las dudas que tienen, porque yo veo que están escribiendo, pero yo no llego a leer, vamos a hacer el ida y vuelta. Para la gente que se está sumando ahora, no desesperéis, ¿sí? Vamos a hacer la parte práctica y cuando termine de armarlo, ahí guárdense en todas las dudas y hacemos ahí un ida y vuelta, ¿sí? Y lo que no llegue a contestar hoy, de nuevo, no desesperéis. Escriban por privado y vamos a tratar de contestarles a todos, no de un día para el otro, porque ya veo que son bocha, ¿sí? Pero vamos a hacer de que todos evacúen sus dudas. Entonces, vamos a pasar al armado. ¿Vieron que todos ahora tienen esto a mano, que es el alcohol diluido con agua? Bueno, yo ahora no lo voy a mojar, porque si no se me va a hacer un enchastre para mostrárselo, yo ya lo hice. Entonces, tienen que esterilizar el frasco. Por más que ustedes lo hayan lavado con agua caliente, detergente, lavandina, lo que quieran, traten de esterilizarlo con alcohol, ¿sí? Entonces, ojo a los ansiosos, esterilicen y dejen evaporar o utilicen servilletas como para limpiarlo. Lo que van a hacer es pulverizar por adentro. ¿Por qué? Porque lo que quiero evitar es que si ustedes este frasco lo tienen ahí tirado hace mucho tiempo, no me llene de un montón de porquería, los gajitos que yo voy a estar usando. ¿Estamos? Yo estos gajos los corté hará una semana de mis plantas madres. Uy, perdón, acá se está asomando. Para los que no me conocen, yo soy muy directa. Tengo un velador de frente, ¿sí? Para que ustedes me puedan ver. Y se estaba bajando de a poquito, entonces aparecía como un eclipse. Bueno, volviendo al tema de los gajos, yo saqué gajitos de mis plantas madres hará una semana más o menos, cuando planteamos de hacer justamente este vivo. Entonces, estos tallos que yo corté con tijera de podar ya están cicatrizados, ¿sí? En el caso que ustedes de ansioso digan, ay, quiero hacer un terrario ya ni bien terminó el vivo, bueno, corten y utilicen de nuevo la solución de agua con alcohol como para rociar un poquito y que este tejido que estaba abierto en el momento del corte se pueda cicatrizar, ¿sí? La idea es que no ingresen agentes patógenos por toda esta herida, porque todos los insumos que vamos a utilizar están medianamente contaminados. Hay un montón de tips que yo soy consciente que no se los voy a poder dar en un solo vivo, así que hay cosas que yo las voy a evitar porque si no vamos a estar horas hablando y tengo que volver a mi casa porque si no me van a echar. Entonces, corto todos los gajos que yo quiera. Ahora, ojo al piojo con esto, tijera de podar, voy y corto, por ejemplo, una graptoveria, cuando voy a pasar a la crásula ovata, previo entre cortar una y otra, voy a tirarle alcohol a la tijera de podar. Tengan en cuenta, ¿sí?, que una planta puede estar enferma y ustedes con el corte y esa savia contaminada pueden contagiar a la otra planta madre durante el corte. Entonces, traten de hacerlo prolijo, ¿sí? Bueno, entonces, esterilizaron el frasco, ya lo tienen seco. Lo que van a elegir es cómo van a ubicar cada uno de los insumos que yo les mostré antes. El tema de este canto rodado finito, yo lo uso como cubre suelo, ¿sí? En el caso de los cactus y suculentas, como vamos a generar este jardín desértico dentro de un frasco, me gusta que se asemeje justamente a un paisaje desértico, con lo cual pueden usar este tipo de grava finita o, por ejemplo, granza partida. Si les gustan las piedras de colores, las pueden utilizar. Pueden utilizar arena de río, que es la que se consigue en las ferreterías o en la casa del vecino que está en construcción a la vuelta de tu casa. Y otras cosas que pueden usar, por ejemplo, si lo hicieran con plantas de interior, la corteza, el musgo queda muy bien, pero no va muy de la mano con los cactus y las suculentas, ¿sí? También hay arenas gruesas que a veces cuesta conseguir en el mercado, pero que quedan muy bonitas. Entonces, yo lo primero que voy a utilizar en este caso como primer nivel es el tema de la vermiculita, ¿sí? Y vamos acá a aclarar algo. Cuando ustedes arman una maceta, no van a armar estos insumos por capa. En el terrario se utiliza de esta manera para que justamente sea visualmente atractivo, ¿sí? Pero cuando ustedes diseñan un sustrato para que su planta pueda desarrollarse y tener calidad de vida a lo largo de la instancia en sus hogares, van a mezclar los distintos porcentajes de insumos hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible. En este caso, vuelvo a aclarar, es netamente estético, ¿estamos? Lo primero que yo voy a hacer es incorporar. Con esta cuchara, ustedes pueden usar lo que quieran, es vermiculita. Ahora, vermiculita yo voy a usar una capa finita. Consideren esto también. Si ustedes arman sustrato hasta acá, no les va a quedar lugar para poner absolutamente nada, salvo que tuvieran litos, ¿sí? Vamos a tratar de armar capitas finitas. A mí me gusta lograr que tengan distintos niveles para generar movimiento que ahora vamos a ver cómo ir lográndolos, ¿sí? Algo que tengan en cuenta, porque me pasó varias veces de apurada y de ansiosa, fíjense en que los frascos tienen una línea de unión, ¿estamos? Ustedes cuando diseñan algo, siempre le tienen que buscar un frente. Salvo que sea algo para poner en una mesa redonda o en algún lugar donde ustedes transitan alrededor de todo el objeto, ahí sí tienen que armar distintas caras, o sea, que sea visualmente atractivo desde cualquier ángulo. En este caso, yo lo que voy a hacer es que esta sea mi cara porque yo acá tengo las dos uniones que vuelvo a aclarar. Una vez me pasó, armé todo bonito y cuando miré, tenía la línea en el medio de mi diseño, ¿sí? Lo mejor de un profesional es contar en qué te equivocaste para evitarle al otro ese camino rocoso y esa frustración. Así que, observen esa bendita línea, ¿estamos? Bueno, como el tiempo es tirano, y ya me van a conocer, vamos a hacerlo menos monó, ¿no? Vamos a tirar un poquito de vermiculita así porque si no, no vamos a dar abasto con el tiempo y la verdad que también, aparte del armado, quiero hacer un ida y vuelta. Entonces, si ustedes quieren generar desniveles, movimientos, ¿sí? Cóncavo y convexo entre todos los insumos, lo que pueden hacer es inclinar el terrario y tipo palmadita, ¿sí? Ven que les va a quedar un nivel superior de un lado que va en ángulo hacia el otro. Yo ahora, otro elemento que voy a pasar a utilizar después de la vermiculita, que es la que acabo de incorporar, que no les voy a contar las características, defectos y virtudes de cada insumo, por más que me estoy conteniendo de informarlos de todo eso porque no terminamos más, ¿sí? Este es el insumo conflictivo. Un tip que pueden hacer para no aspirarse todo ese material vitrificado es pulverizador, que también lo tengo acá para otra cuestión. Pulverizan un poco, ¿sí? Entonces, la perlita absorbe agua y no va a estar tan polvorienta en el momento de usarlo. De todas formas, como esto es grueso, yo lo voy a mover y van a ver que va a saltar un polvillo blanco. Bueno, lo que pueden hacer es poner un poquito, volver a pulverizar, poner otro poquito y no se aspiran todo, ¿sí? Y el problema es que, sí, hay algunos que se les va a cortar. Consideren que estamos en cuarentena y que todos están con Instagram. No se asusten que, de todas formas, queda grabado, ¿sí? Va a quedar grabado hasta que la gente de Mamburetá pueda editarlo y todo y después va a estar el contenido disponible también en la página. Lo bueno es que Mamburetá va a tener una plataforma en la cual ustedes se van a poder unir, se va a armar una comunidad. No va a haber solo de estos temas, va a haber de Huerta, de Rosales, va a haber un montón de cosas. Y les soy sincera, es una empresa que está abierta a escuchar los pedidos de ustedes. Entonces, traten de decir, necesito info de esto. Entonces, vamos a poder conocer cuáles son sus necesidades, ¿sí? Bueno, yo voy a seguir poniendo un poco de perlita, que ya me cayó un poco en el pantalón. Y lo que voy a hacer nuevamente, ven que yo acá tengo... El tema es que al tener la luz de enfrente, perdón, hace medio espejo con el vidrio. Algunos dicen que se ve perfecto. Claro, se debe estar cortando en algunos lugares, ¿sí? Paciencia. Paciencia, porque si ustedes piden, lo vamos a volver a hacer. ¿Estamos? Otro diseño para que no se unen bole. Bueno, lo que voy a hacer acá es... Pueden utilizar... Yo acá lo que estoy haciendo es que... Cada insumo... Lo que logré acá es que... La vermiculita está a 45 grados para un lado. Ahí vi que estaba volviendo a conectar y me quedé quietecita para que no se pierda la info. Bueno, paciencia. Están todos en Instagram. Entonces, volviendo al tema. Vermiculita, como si fuera un triángulo, ¿sí? A 45 grados para un lado y la perlita para el otro. Entonces, logré una nivelación, pero hay un juego de texturas que obviamente no lo van a ver bien hasta que no suba la foto. Bueno. Bueno, ¿qué voy a poner después de esto? Ahora voy a usar el tema de la turba. ¿Por qué? Yo soy un poco obsesiva con el tema de cómo generar los colores, los degradés. Vieron que cada uno tiene sus toques. Bueno. En este caso, yo lo que usé es la vermiculita, que es un color peltre. Hice un contraste con la perlita blanca. Y ahora lo que voy a usar es una turba. ¿Sí? Que es un color marroncito. ¿Estamos? Esta la voy a incorporar con la mano. Cuando tengan turba de la buena, no esa turba que a veces compran que no es turba, la turba se tiene que ver así. Es una planta acuática que se extrae de los lagos fríos nuestros del sur. Se seca, te la venden triturada o entera. Esta es triturada justamente. Entonces, uno hace terapia porque es súper suavecita y al no estar hidrofóbica todavía, tiene como una cierta humedad. Avisenme si se cortó porque veo que hay muchos comentarios frenados y a mí no me está avisando si está en pausa en este momento. ¿Alguien que me dé una señal de vida? Ahora estoy dudando. Se frenó. ¡Ay, sí! Ahí está una mano. Soy Susi. Hola, Susi. Me diste su nas de esperanza. Va bien, va bien. Genial. Ahí está. Y arrancamos. Es que por un momento yo me movía, pero todos los comentarios quedaron frenados. Amo los corazones de costado. Gracias por ir aportando corazones. Bueno, entonces, yo acá lo que estoy haciendo, mientras que dudaba si estaba tildado o no, es incorporar una capa de turba. ¿Sí? Se los voy a acercar. ¿Ven que ahí se ve la vermiculita, la perlita y la turba? ¿Sí? Y ahora lo que voy a agregar como cuarto elemento es la tierra mejorada. Ah, bien, ahí se ve joya, todos dicen. Genial. Bueno, me quedo más tranquila. Igual aquel que se perdió una parte porque se le tildó, y espero no haber quedado con un gesto feo en el tilde, lo van a ver después, ¿sí? El contenido. No, no se preocupen. Bueno, yo acá ya mandé mano, ustedes si quieren, porque yo trato de seguir un protocolo de prolijidad, pero les soy sincera. Tenía los guantecitos, ¿ven? Acá, de costados, también muy mononos con el borde rosa. Yo amo esto. Soy una apasionada de mi profesión y amo sentir la tierra en las manos. Así me rompo uñas y todo. Pero canalizan ustedes todo eso que se vienen acumulando, ¿sí? Lo canalizan trabajando con la tierra. Aquella persona que quiera trabajar con guantes, bienvenido sea, pero yo la verdad disfruto muchísimo el no hacerlo, aunque después cuando voy a las reuniones soy la única que está así con los deditos cerrados. Pero bueno, hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? Volviendo a lo mismo, la idea es que se diviertan. Bueno, entonces, yo acá puse una capa de tierra. Como no lo quiero hacer muy, muy alto, miren, yo ya con cuatro insumos llegué a ocupar un tercio de este volumen, considerando del cuello del frasco a la base. A mí me gusta cómo va quedando, ¿ven? Que ahí se notan los cuatro insumos. Lo que voy a hacer ahora es generar un desnivel con la tierra, porque sí, porque me gusta a mí. Si vos no lo querés hacer, no lo hagas. Es más, yo hoy hasta traje miniaturas que hacía en mi época de cerámica. Ven que son como mini banquitos, hechos así como de cerámica, imitación, madera. Bueno, fueron los primeros que hice, ¿no? Traté de que salgan lo más bonito posible. Pero aquel que tenga, por ejemplo, mini animalitos. Yo en un momento me volví fanática de buscar todas las piezas para armar maquetería de ferrocarriles y todo eso. Bueno, hoy la verdad no las encontré, pero por ejemplo tengo cabritas, ovejas, personajes, mini jardineros. Y está muy bueno de que más allá del paisaje que ustedes arman, si quieren implementar algún material más que cuente una historia, está muy bueno. Pero, de nuevo, eso es el mambo de cada uno, ¿sí? Bueno, yo acá entonces voy a armar. A ver, un desnivel acá. Bueno, recordemos, siempre, elijan una cara. Y tengan en cuenta, para los nuevos que se están sumando, tengan en cuenta el tema de las uniones de los frascos de vidrio, ¿sí? Las esferas no lo traen. Ojo al piojo cuando van a comprar las esferas de vidrio soplado. Revisen antes de llevar compulsivamente que no tengan burbujas. Porque esas burbujas después se rompen y traen problemas y se fisuran los contenedores, ¿sí? Bueno, yo acá ya armé la parte de sustratos, ¿sí? Así que lo que voy a pasar ahora es a insertar a los ejemplares. Obviamente, yo ya tengo como a mis elegidos. Es más, tengo algunos que están por florecer. Esta parte de acá, esta es una variedad de Sedungolchi que está floreciendo justo acá. Y va a seguir floreciendo en el terrario. Lo primero que voy a usar es esta variedad de Crassula Obata. Es variegada, es muy bonita. Ustedes usen, de nuevo, lo que tengan, ¿sí? Yo la voy a usar a ella como personaje principal. Y como tiene un porte de arbolito, entre comillas, lo voy a ubicar en la parte baja de mi pendiente, ¿sí? En el caso que ustedes lo tengan más llano, lo hacen ya. Ahí está. Ya me había perdido yo de dónde estaban los laterales. Entonces, bueno, ¿cómo podés hacer para insertar lo simple? Te ayudás como voy a hacer yo, que es como con lo que me hago el rodete, ahora no porque me corté el pelo, pero una lapicera, un destornillador, el cuchillo, lo que se te ocurra. Lo que tengas a mano, ¿sí? Lo que van a pasar a hacer es un agujerito para ayudar a ingresar a este tallo, que lógicamente después van a enraizar en el espacio en donde está el nudo, ¿sí? En el nudo hay un tejido, un meristema que tiene la habilidad de generar un sistema radicular nuevo del cual va a poder vivir la planta, ¿sí? Si ustedes tienen un buen sistema radicular, la planta va a poder tener un buen crecimiento. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer con mis grandes manos en un espacio conflictivo es ubicar a mi ejemplar. Y con los deditos, como ustedes puedan, unos deditos sostienen al ejemplar y los otros deditos ayudan como a hacer un poquito de presión en el sustrato para que el ejemplar quede en la forma en la que ustedes quieran, ¿sí? No aplasten, no es el momento en el cual meten piñas y se descargan, no. Traten de acomodarlo y de nuevo, de disfrutarlo. Entonces, yo acá acomodé a mi crasula ovata. Ahí le estoy acomodando un poquito el sustrato. Y lo que voy a hacer es ahora poner a mi graptoveria, que lo que yo quería es que dé como un porte de agave, ¿sí? Ese es mi mambo, les vuelvo a decir. Es la idea de generar un ambiente como si fuera un espacio, un paisaje desértico, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es girar para poder ver dónde lo voy a ubicar porque si no les estoy contando todo hermoso a ustedes y cuando lo hago espejado se me va a complicar un poquito. Lo que voy a hacer es ubicar a este ejemplar por delante de mi crasula ovata. Como este tiene un tallo grueso y mi sustrato está recién incorporado y no está el pelmazado, ni siquiera tuve que hacer el agujerito con ningún utensilio. Hay algunas suculentas que les van a pedir ayudas porque si no cuando ustedes las ponen se les va a terminar rompiendo todo, ¿sí? Y el último que voy a incorporar es este que, de nuevo, tienen eso. Tengan en cuenta el largo detallo que les dejan. No sean tacaños y les dejen un centímetro de tallo. Traten de dejar al menos un tallito de 3-4 centímetros para tener la chance de tener dos o tres nudos y que en cada nudo pueda sacar un sistema radicular, ¿sí? Entonces, voy a acomodar a este pequeño. Me encantaría que fuera un terrario abierto. Bueno, ahí está. En el caso que en la manipulación se les rompa una hoja, después vamos a tratar de hacer otro vivo sobre multiplicación de cactus y suculentas. De nuevo, pidan, pidan, así nos abren a nosotros más la creatividad. Porque nos pasa que para nosotros, ¡ay, no, no vamos a hacer un vivo de esto si es algo súper trillado y hablado! Y capaz para ustedes, no está tan trillado y hablado, ¿sí? Como siempre les digo a mis alumnos, que hay varios por ahí haciendo el aguante, ¡ay, Tati, te acabo de ver! Ella, pobre, no solo es amiga, sino que me ayuda en las obras. Traten de comunicarse, traten de pedir información y contenido. En las redes hay mucha paparruchada. Y se los dice una persona que hace 20 años que está en este rubro, me equivoqué 20.000 veces y traté de ser observadora para lograr de esas malas experiencias, absorber las mejores herramientas, no solo para poder hacer los mejores desarrollos en cuanto a paisajismo, sino para poder transmitir esa experiencia, ¿sí? Si a ustedes este tema, al igual que otros temas botánicos, les interesa, traten de leer, escuchar. Nunca, nunca idealicen a la persona que les está hablando enfrente, incluida yo. Hagan un debate en sus cabezas y tengan sus propias pruebas y errores. Sean observadores, ¿sí? Que eso es lo que siempre les digo a todos los que vienen a mi local o a los que vienen a mis cursos. ¿Estamos? Ay, yo veo que están escribiendo un montonazo. Pero ahora lo hago rápido, lo termino rápido y hacemos un ida y vuelta. Bueno, una vez que ya incorporaron a las suculentas o a los cactus, y acá les voy a decir una regla que se las tienen que aprender. Vieron que todos marquetineramente decimos cactus y suculentas. Bueno, en realidad, las familias son suculentas. ¿Estamos? Los cactus, todos los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. El tema es que quedó muy marquetinero, cactus y suculentas, en vez de decir solo suculentas. Como para que lo sepan. ¿Estamos? Bueno, una vez que incorpore esto, que les voy a mostrar cómo queda. Que más vale que tiren piropos. Ahora quiero ver los corazones. Bueno, lo que voy a hacer es pasar a incorporar el cubresuelo que ustedes elijan. En el caso que no quieran usar cubresuelos, no lo usen. Pero consejo de veterana en este rubro, el cubresuelo evita que ustedes erosionen el sustrato que eligieron con el agua de riego. Y aparte, la verdad, queda mucho más lindo ver un cubresuelo prolijo y no la tierra seca. ¿Sí? Bueno, esto sí lo voy a incorporar con cucharita para que sea más fácil. Lo que yo hago es incorporar con la cuchara contra el vidrio para que hagan montículos y después los voy peinando hacia adentro. Sí, trato de evitar de que caigan infinidad de piedritas chiquitas entre las suculentas porque después van a estar 10 minutos con pincelito sacándolas. Entonces, igual pasa que se caen. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Yo trato de hacerlo rápido. Ustedes vayan pensando dudas y preguntas para el segundo módulo que vamos a hacer unida y vuelta. ¿Sí? Así sacamos el máximo de dudas posibles. Así que estoy como desesperada poniendo piedritas. Bueno. Ahora lo que hago es trato de llevar las piedritas a todos los lugares que están entre los cactus y suculentas. Yo como diseñadora tengo un montón de obsesiones. ¿Sí? Tengo un problemita. Me gusta que las cosas visualmente sean impares. Entonces, si yo hubiera puesto solo dos suculentas, agregaría un tercer objeto que puede ser, cuando ustedes salen a caminar, aprovechen a juntar estos palitos que parecen tronquitos, pueden usar piedras pometinas, pueden usar piedritas bocha, lo que ustedes quieran. ¿Sí? En este caso, porque a mí me hace ruido, yo ya usé tres suculentas. ¿Sí? ¿Ven cómo quedó? Bueno. Si yo agregaría algo a modo de tronquito, me empezaría a molestar. Entonces, tendría que agregar un quinto elemento, que obviamente no va a ser planta, porque no quiero que esto se sobrecresca, porque va a crecer y va a desarrollarse. Y ahora después vamos a hablar un poquito de eso, de cómo son los cuidados que ustedes tienen que hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, podría poner una ramita, que a mí me gusta buscarlas más retorcidas, esas ramitas largas y raras, y las voy a poner acá como un elemento más. Y ahora les voy a mostrar cuál voy a usar el quinto. ¿Ven? Yo coloqué la ramita ahí, como para que descontracture un poquito. Y voy a poner un elemento oculto, porque soy fans del jardín secreto, que creo que salió en el ochenta y pico. Siembra en los diseños, como paisajista, trato de diseñar jardines que inviten a hacer recorridos, que tengan esos secretitos, esos recorridos. No que uno se para y ve, ah, vi todo y ya está, me quedo entonces sentada en el solado tomando mate. Esa es mi teoría como diseñadora. Entonces, por más que el elemento sea chico, o por más que sea una hectárea parquizada, lo ideal es que a ustedes digan, ¡Ay, mirá! Atrás de esa suculenta hay un silloncito. Entonces, silloncito porque es el que tenía a mano, ¿sí? Si vos tenés un gatito de cerámica, ponés el gatito de cerámica agarrado a la suculenta. Al menos como para tratar de darle un valor agregado, de contar algo más. Si ustedes tienen cosas de sus abuelos, eso, yo en eso soy muy sentimentalera, mismo cuando diseño, les pregunto. Hay plantas sentimentales, hay cosas que te hagan recordar a alguien. El jardín no solo tiene que ser un jardín estético y de revista, ¿sí? Traten de que tenga la energía de ustedes, que los represente, que esté adaptado a su rutina, que tenga la magia de ustedes. Esos elementos que a ustedes les gustan. Bueno, terrario finalizado. ¿Vieron que no es tan difícil y eso que me la pasé hablando? Se los voy a mostrar sin que se me caigan lo posible. Yo puse el silloncito ahí, al lado de mi suculenta más alta. Igual después vamos a subir fotos, ¿no? Y acá hice todas las suculentas con la ramita, ¿sí? Y ahí a la vuelta está el silloncito, ¿sí? Bueno, antes que me olvide de decir lo que les tengo que decir y empecemos en el ping-pong y vea que arranca la cuenta regresiva y me pongo nerviosa y saludo y me voy y digo, oh, no dije esto. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a contar algo. Cuando termina el vivo, porque nosotros posteamos con la gente de Mamburetá que íbamos a hacer un sorteo. Después sabíamos que se iba a sumar mucha gente y que iba a ser un caos total. Así que lo que decidimos es lo siguiente. Yo en mi cuenta, que la van a poder buscar como dos cactus, o sea, es dos como el número pero con palabras, dos guión bajo cactus, voy a postear el sorteo ni bien termine el vivo, ¿sí? Se va a sortear el terrario este que hicimos, se va a sortear un juego, o sea, todo el mismo, ¿no? El que gana, se gana el premiazo. Va a haber un kit de productos de Mamburetá, un año de cursadas virtuales gratis en mi cuenta, de todos los cursos que doy, palita, miniatura y guantes para que lo hagan sin romperse las uñas, no como yo. Y creo que no me olvido de más nada. Un tip que pueden tener también en cuenta, ¿sí? Yo lo que hago es, empiezo un mes antes a mis plantas a regarlas con Vital. Vital es un producto que vende Mamburetá, que es antiestrés, y prepara la planta, como yo siempre les digo a mis alumnos, la comida que vos le das a tu planta es lo que va a permitir que ella pueda afrontar situaciones de estrés en distintas tareas, llámese podas, trasplantes, multiplicación, locuras de terrarios, lo que quieras. Entonces, un mes antes hago dos aplicaciones, las hago cada 15 días, son 10 gotitas, que es este producto, que se llama Vital, justamente. También pueden usar el Smarter, yo porque tenía justo Vital en el local y es el que vine usando. Y después, de armado, van a hacer lo mismo, van a hacer dos aplicaciones más de 10 gotas por litro de agua. Obviamente acá no van a poner un litro de agua, pero pueden preparar un litro para no mezclarse en el tema de las proporciones y regar el resto de las plantas con eso que las va a ayudar. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Que me olvidé. Ah, ¿para qué tenía este bendito pulverizador acá? Cuando a ustedes, sin querer por ansiosos, se les queda todo el vidrio sucio, lo que pueden hacer es, con pulverizador, van a apuntar contra el vidrio y aprovechan a limpiarlo. Mismo, todas las partículas que quedaron sobre las suculentas pueden pulverizar por única vez. Estamos después del armado para justamente erradicar todo el polvillo que estuvimos manejando con los diferentes insumos. Entonces, ¿por qué les digo por única vez? Los cactus y suculentas no admiten bajo ninguna instancia de sacarse ustedes el estrés pulverizando que los pulvericen. Odian la humedad ambiente, ¿sí? Pero traten de, no, entonces no pulverizo porque lo dijo Ale y le paso un trapito. No, porque hay muchas, muchas variedades que tienen una pruina, ¿sí? Que la van a ver bien blancuzca, se ve mucho en las hecheverias, que cuando ustedes la extraen empiezan a traerles complicaciones a las plantas. Esa pruina es como si ustedes cuando van en enero a la costa se ponen protector solar. Bueno, la pruina ayuda a que el sol no le queme la epidermis, ayuda a mantener las temperaturas, ayuda a un montón de cosas. El tema es largo y no puedo ocupar mucho tiempo en este vivo con ese tema, pero para que ustedes se den una idea, ¿sí? Yo les voy a explicar lo básico durante cinco minutos de cómo lo van a cuidar y después vamos a hacer un ida y vuelta que todavía no arrancó la cuenta regresiva. Entonces, tengan en cuenta, tema sorteo, lo vamos a hacer una vez finalizado el vivo, yo voy a postear en mi cuenta lo del sorteo. Ojo al piojo, sigan las reglas, porque el que no sigue las reglas y sale sorteado, perdió igual. Y vamos a dar el resultado el 31 de julio. Todo esto, ¿por qué? Porque el 31 de julio sumo un año más a mi vida, envejezco, e hice como un mega sorteo cumpleañeros, ¿estamos? Volviendo al tema de los ferrarios. Y acá lo que voy a hacer, como si fuera utilísima satelital, porque ya tengo la garganta así de hablar, voy a correr todos los materiales. Esto está piolísima, traten de usar una base, ¿sí? Como para trabajar sobre esa base y no ensuciar todo. Y ahora traigo el otro elemento básico, que es el mate. ¿Cómo mantengo el terrario? Vamos a la verdad de la milareza, ¿sí? Los cactus y suculentas, ¿se bancan la exposición solar? Sí. Pero consideren que el terrario este está hecho, obviamente, en un envase de vidrio traslúcido, que a pleno sol va a generar un efecto invernadero y un efecto lupa que no te lo va a agradecer. Así que traten de ubicarlo en un espacio en donde les dé en verano el sol por la mañana, no el de la tarde. Y según las variedades que ustedes elijan, tanto de cactus como de suculentas, van a poder incorporarlos en lugares donde solo cuenten con media sombra, ¿sí? Yo sé que muchos en este momento se están preguntando, ah, pero el cactus y la suculenta no se banca el sustrato encharcado. Y vos lo hiciste en un espacio que no tiene un agujero de drenaje. Bueno, y acá está, y te pongo el broche con esta información. A lo largo de los años descubrí, porque esto no es que lo googleé y lo aprendí, armé muchas teteras, azucareras, todas esas cosas viejas que encontraba cuando todo esto se puso de moda, porque los cactus y suculentas hace 15 años, gente, eran mala suerte. Vos veías un cardón tirado hace 15 años y lo pateabas. Ahora ves un gajo de cardón en la esquina y se matan por ir a agarrarlo. ¿Por qué se puso de moda? ¿Por qué se ponen de moda? Porque son plantas que no dependen tanto de vos y que en tu rutina de laburo, crió una criatura, etcétera, etcétera, no tenés tiempo. Y entonces empiezan a sumar plantas que justamente no les pidan más cosas que sus hijos o sus perros o sus gatos o sus parejas, ¿estamos? O su jefe. Entonces, ¿cuál es el truco de regar a estas preciosuras? Bueno, lo que ustedes van a sacar es qué volumen de sustrato utilizaron. Por ejemplo, si yo usé un tercio de un frasco de tres litros, considero que el sustrato es aproximadamente un litro de volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a regar si mi contenedor no tiene un agujerito? Voy a regar con una cuarta parte del volumen total con agua. O sea, si yo tengo un litro de sustrato, voy a regar con 250 centímetros cúbicos de agua. ¿Qué va a pasar con esto? El agua que yo le estoy incorporando va a humedecer el sustrato, no va a llegar a encharcar, no va a acumular agua, ¿sí? Salvo que ustedes agarren y se lo tiren así, como si fueran a volcar a una laguna. No, traten de incorporar agua de a poco para que todo el sustrato lo vaya absorbiendo. Entonces, me aseguro que humedece el sustrato, no encharca, y queda agua disponible para el sistema radicular. Porque les voy a decir algo, ustedes confunden mucho porque en las redes y en todos lados confunden mucho la humedad no es igual a agua disponible para el sistema radicular. Y se los dice una persona que fue ayudante del laboratorio de edafología y que tiene un montón de base científica, y te puedo asegurar que si vos a este contenedor le tirás una tacita de café de agua, la estás torturando, ¿sí? O sea, es agua que ingresa en el sustrato y que queda retenida por el mismo, por un montón de atracción, de fuerzas de atracción, las moléculas de agua quedan retenidas en las distintas partículas. Entonces, cuando la planta tiene un sistema radicular y necesita empezar a absorber agua, es como tomar un mate con una bombilla tapada. ¿Se entiende? El tema es largo, pero trato de resumírselos para que digan, ¡ay, qué bueno que estuvo el vivo! Me fui con un montón de contenido. ¿Sí? Bueno, entonces, tema riego resuelto. Ahora bien, no deja de ser un contenedor con un sustrato que va a ir siendo consumido por la planta que está habitándolo. Cada planta necesita consumir nutrientes y no es como que yo te encierre a vos en una habitación con una heladera vacía. Vas a consumir un poquito y cuando llegues al limón y a la botellita de agua te vas a empezar a desesperar. Bueno, las plantas también se desesperan, necesitan nutrientes. Entonces, no pueden pedirse una pizza por teléfono, ¿sí? Dependen netamente de vos. Una vez al año le vas a tener que cambiar el sustrato para que nuevamente tengan provisiones. ¿Eso quiere decir? Sí, sí, que lo vas a tener que desarmar. ¿Estamos? Vas a tener que desarmar, vas a tener que aprovechar en ese momento a dividir las plantas que se desarrollaron, a podar las que sobrecrecieron, ¿estamos? Hay un montón de terrarios que ustedes ven en las redes que no son funcionales, son escenografías. Traten de ser inteligentes, de elegir a sus ejemplares, de googlear, ya que tienen ahora capaz un poquito más de tiempo o de interés sobre el tema, googleen cuánto crece esa planta. Es lo mismo que yo acá ponga un gajo de gomero. El gomero es un árbol que en su estado adulto, como ustedes conocen el gomero, estando en una macetita blanca en el interior, tiene un diámetro de copa capaz de 30 metros, ¿sí? Un ejemplar de 80 años. Entonces, evalúen, analicen, observen, aprendan, incorporen información adecuada, ¿estamos? Para que esto no sea un espacio de tortura para las plantas, ¿sí? Se los dice una apasionada que siempre va a anteponer como prioridad que la planta tenga calidad de vida, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí les evacué bastantes dudas. Vamos a leer un toque, a ver qué dicen. A ver. ¡Ah! Muy bien, Vicky. Ahí estamos. Tenemos a una que está rindiendo de edafología. Bueno, vos que estás en edafología, sabrás bien, a mí me pasó en laboratorio, que cuando uno hace análisis de suelo, empieza a comprender el por qué no solo usar tierra. Tienen que tratar de diseñar el sustrato adecuado para el ejemplar con el cual están tratando. Y eso quiere decir que tienen que saber de dónde es originario ese ejemplar para poder armarle una escenografía lo más similar a su origen. Así va a poder desarrollarse bien. ¿Qué es la turba? Bueno, la turba es una planta acuática, ya lo había dicho. Tengo piedritas pintadas de dorado y plateado. ¿Se pueden poner o pueden perjudicar la planta? Mirá, con respecto a eso, traten de buscar piedras que estén pintadas con pigmentos vegetales, que son como los que se usan en las tortas, los comestibles. Las mejores piedras son las que venden en los acuarios. Viveros, ojo, porque ya están testeadas que no afectan a los peces. Si no afectan a los peces, no te afectan a las plantas. ¿Y dónde se compra la turba? La turba se compra en los viveros. Todos estos insumos se venden en los viveros. Yo en mi local los tengo fraccionados y compro de buenas calidades porque son los que uso a granel en mis obras, ¿sí? En algunos lugares venden turba perreada. Traten de aprender a observar. Frío, cactus afuera o adentro. El cactus es de afuera. Ojo al piojo con eso de, ¡ay, llueve, lo entro! ¡Ay, hace calor, lo saco! No los vuelvan locos porque eso lo que hace es que cuando el cactus o la suculenta se aclimató a un espacio, a vos te agarró la loca y lo metiste adentro. Un cactus o una suculenta con un sustrato bien diseñado puede estar debajo de lluvias durante una semana que no le va a pasar nada, ¿sí? ¡Ay, Dios, son muchas las preguntas y se van rápido! ¿Con qué frecuencia el riego? Muy bien esa pregunta. No llegué a leer de quién. El riego depende de si lo vas a tener en el interior, en un espacio bien luminoso. Ahora estás usando calefacción. Hoy fui a hacer visitas botánicas a lugares donde tienen la losa radiante. ¡Alto problema! Eso hace que evapore mucho más el agua. Si lo tenés en el exterior, lo vas a regar cada tres semanas, un mes. Recuerden que no tiene drenaje, ¿sí? Tienen que ir eso observándolo, ¿estamos? ¿Se puede agregar lombrices al terrario? Sí, Vicky, podés agregar. El problema es que el terrario trata de que no esté expuesto a pleno sol porque la van a pasar muy mal y se te van a morir, ¿sí? ¿Es bueno sacar las plantas al sol fuera del indoor? Miren, esto pasa lo siguiente. Si la planta originalmente es de exterior, tiene su epidermis adaptada justamente a esas condiciones. Pero ojo al piojo. Si estuvo cultivada toda su vida en un invernadero con media sombra, fue a tu casa y la expusiste a pleno sol, su epidermis no está acostumbrada. Observen en dónde la tenía la persona anterior a que esa planta está en tu hogar. Tienen que hacer una aclimatación, porque si no es como sacar a un bebé untado con Hawaiian Tropic en enero con 31 grados a la playa a la una de la tarde, ¿sí? Hagan un tema de aclimatación de a poco. ¿Queda guardado? Sí, el vivo queda guardado. ¿Qué es malo son las plantas? ¿O es malo para las plantas moverlas? Sí, es malo. El musgo para cubrir en vez de piedritas. El musgo tengan en cuenta que absorbe humedad, ¿sí? Tengan en cuenta los materiales que usan, porque al absorber humedad va a tener más humedad ambiente y sobre todo en cactus y suculentas puede llegar a afectar un poquito. Está mejor usarlo con terrarios de plantas de interior. Gracias por toda la info. De nada, Adri, estamos para esto. A ver, ¿qué más? ¿Se pueden usar piedritas de los gatos? No, nunca. No. ¿Piedras de gato? No. No las usan, porque absorben la humedad y la verdad es que terminan generando unos zonguitos. No. ¿Piedras de gato? No. La piedra de gato es un material volcánico, pero no es igual a la perlita. He visto poner musgo como primer capa. Se puede poner, pero tengan en cuenta que absorbe mucha humedad, ¿sí? ¿Sí o sí tenés que tener todos los componentes que pusiste? No. Esto es opcional. Si vos querés armar un terrario con solo tierra y piedras arriba, lo podés hacer. Yo usé muchos elementos para lograr estos colores, ¿sí? Y esta estética, pero no es necesario. En el caso que solo usen tierra, mezclen tierra con un poco de arena, bien homogéneo, para mejorar la estructura y que no compacte, ¿sí? ¿Puedo combinar suculentas con aromáticos como la lavanda o romero? En el caso de armar canteros así combinados con esas dos especies, sí, porque los cactus y suculentas, lavanda y romero, tienen el mismo nivel de riego y las mismas necesidades de sustratos. ¿Se pueden usar cactus, sustrato de cactus o suculenta? Sí. Ojo al piojo con las cosas que compran armadas. Traten de comprar los insumos por separados y de aprender a armar las mezclas, que eso yo hago mucho hincapié en mi Instagram y paso recetas y todo. Aprendan a ser inteligentes y a comprar sabiamente. Si ustedes compran los insumos por separado, economizan y van a tener cinco insumos que según en las proporciones que los mezclan, pueden armar un sustrato para cactus y suculentas, para plantas de interior, exterior, huerta, etc. Si no vas y compras una bolsa para esto, una bolsa para lo otro y el balcón tiene uno por uno y el 50% lo usas para acumular sustratos, ¿sí? Ah, podrías repetir de cómo usar el vital. En cualquier planta, cuando van a hacer un trasplante, una poda, sacan esquejes, lo que sea, un mes antes empiezo a aplicar vital. Son 10 gotas por litro de agua, la utilizo en riego, se puede usar también como pulverización, trato de hacer dos aplicaciones previo al estresazo, a la operación, a la tarea que van a hacer. Son dos aplicaciones, una cada 15 días y después vuelvo a repetir. Ah, lo del carbón. El carbón también se puede usar, ¿sí? Carbón sin haber sido encendido, sin haber llegado a ser brasa. El carbón también se usa mucho en las orquídeas, ¿sí? Se puede usar carbón. Se puede usar también corteza, si ustedes tienen. Corteza no hace falta que vayan a comprar, aprovechen a ir al parque, a las plazas, junten la corteza cuando se descascaran los plátanos, cuando se descascaran los pinos, los eucaliptus, junten frutos, aprendan a utilizar lo que la madre naturaleza da sin andar comprando tanto. Bajen las ansiedades y traten de no ser consumistas, traten de volverse compradores inteligentes y de reutilizar todo lo que ustedes tienen, ¿sí? Yo sé que hay muchos que son fans de las composteras, pero si tenés una casa que tenga canaleta y que acumule ahí la tierrita y la hoja, cuando vas a limpiar, eso jarrasca, ¿sí? Traten de utilizar todo eso. ¿Es conveniente aplicar fertilizante en el terrario? No. La superficie, el volumen de sustrato en esta es pequeño y, por ejemplo, si vos aplicas un fertilizante que tiene nitrógeno con exceso de agua y humedad, se vuelve amoníaco y ¡pup! te quema todo. Así que traten de no usar fertilizantes en esto en cuanto a después granulados, ¿sí? El vital lo pueden incorporar como riego, pulverización, yo lo hago un mes antes y un mes después y se finí y después lo que hago es una vez al año le cambio el sustrato y ahí renuevan. Ay, perdón que no llego a leer a todos. Trato, trato, pero no llego. ¿Qué fertilizante se usa para que crezca el cactus? Mirá, Dai, en realidad si vos tenés un buen sustrato armado ya tenés una base. Hay algunas especies que piden más morfi, ¿sí? Que son más voraces. Entonces ahí podés usar, por ejemplo, de la línea de mamboretas tal vitales, tal smarter, después tenés granulados como el triple 15, nitro fosca, cada elemento ayuda a un proceso de la planta, a regenerar tejidos, a crecer, a fructificar, a florecer, etcétera, etcétera. Me encantó, quiero uno para tener adentro de casa. Bueno, ojo los lugares donde lo ponen en el interior. Si es cactus y suculentas, muy buena luz porque se empiezan a etiolar. Cuando ustedes me dicen, ah, ya le me crecí un montón. En tres días creció cinco centímetros. No, eso es desesperación, no es felicidad. La planta se está etiolando. Hay variedades como, por ejemplo, la euforbia trigona, la verde, no la rubra, que puede estar en el interior con poca luz y lo podés usar en un terrario. Después, todo lo que son echeberias, graptoverias, se te van a etiolar, entre tantas otras variedades que no llego a nombrar. Adentro, cada cuánto se riega según la temperatura. Aprendan a observar. Ah, Clara tirando piropos. Gracias. ¿Qué suculentas recomendás para principiantes? Miren, chicos, las suculentas, las que consiguen en cualquier vivero, menos las de colección, ¿no? Arranquen a probar con lo que sea. ¿Estamos? Hagan sus pruebas. No tengan miedo y no se condicionen por lo que otros dicen. A mí me pasa con gente que dice, ay, amo las orquídeas y no las tengo porque son complicadas. Para mí son un yuyo, ¿sí? Traten de animarse, de ponerle onda. Prueben con lo que quieran. El agua de lluvia y la que... Ah, y la de la verdura. Bueno, a ver. Ah, esa es mi mamá. Bueno, agua de lluvia. Ojo al piojo con todos los que recolectan agua de lluvia. Los que viven dentro de Cava, tengan en cuenta la contaminación de todos nuestros vehículos, ¿no? Así que van a recolectar agua cuando llueve, pasada... Si llueve fuerte, pasada la media hora y recolectan agua. Si llueve despacito, como el otro día, ni se cansen en juntar porque lo que están juntando es agua con todo el smog que arrastra. Ay, Lore, bueno. Ay, gracias por todos los piropos. Ay, me siento contenta. Bueno, gracias por el apoyo. Porque la verdad, yo estoy acostumbrada a ser vivos desde mi cuenta y uno se da libertades para hacer chistes, para un montón de cosas. Bueno, con bamboreta, por más que yo sé que ellos son copados y abiertos y todo, uno mantiene capaz como una tensión, un pánico escénico de haber... Pero nada, soy yo. Esta soy yo. Así de gesticuladora y charlatana. Esta sale de dos cactus. Bueno, a ver, ¿hay un tamaño mínimo de frasco para hacer un terrario? Entró la cuenta regresiva. Te contesto esto y ya está. El tamaño depende de la variedad y obviamente al principio vas a estar todo chiquito y después empieza a crecer. En los frasquitos da y para su venir dura un poquito. Bueno, para redondear, gracias a todos por haber participado. El vivo va a quedar guardado. No sean vagos. Mánden sus colores.